Las patronales CEOE y Cepime han roto las negociaciones con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT de cara a conseguir un acuerdo salarial. De esta manera, después de la última reunión de las negociaciones abiertas para conseguir el quinto acuerdo por el empleo de la negociación colectiva, pues han quedado rotas y vamos a ver qué es lo que sucede en esta situación, porque esta negociación es la que marca, digamos, la guía a seguir por las empresas de cara al incremento que tienen que fijar en los convenios colectivos. Con la ruptura de estas negociaciones, esta guía, digamos, que queda descartada, veremos cuándo se retoma y será en el seno de las empresas mayormente y de los sectores donde se tendrá que negociar cuál es el aumento que se fijará en los convenios colectivos. Así que una mala noticia para los trabajadores y también en este caso para las empresas porque tendrán más trabajo. Esta guía no se va a poder utilizar al no haber acuerdo en el marco de la negociación colectiva y tendrán que recurrir a la negociación tanto a nivel sectorial como a nivel de empresa. Vamos a ver qué es lo que sucede con este punto. ¿Qué fue lo que causó la ruptura de las negociaciones? Las cláusulas de revisión salarial, que son cláusulas que incluyen algunos convenios y que aseguran el poder adquisitivo de los trabajadores, de manera que si por ejemplo la inflación se situase en el 15%, que es una exageración, pero puede que suceda, y de hecho tiempo atrás en muchos sitios se ha tenido este tipo de inflación tan alta, pues el convenio colectivo tendría que asegurar una subida del 15% para que los trabajadores no perdieran poder adquisitivo. Esto encarece el coste para las empresas y de ahí la negativa de las patronales a secundar que haya una recomendación para que los convenios colectivos incluyan esta cláusula, la cláusula de revisión salarial. Esto ha sido lo que ha motivado la ruptura de las negociaciones, veremos cuándo se retoma, pero como les decía, ahora la clave estará en las negociaciones sectoriales y en la negociación en el seno de las empresas.